¿Qué es la elección abierta? ¿Qué es la elección abierta? Que está vigente y no vamos a discutir de eso porque se está clara que si alguien legislador propone una reforma constitucional y es acompañado por el porcentaje que prevé la ley, se somete al Congreso una nueva reforma constitucional. Punto. Sin embargo, existía otra posibilidad que los dominicanos, incluyéndome quien os habla, pensaba que ya el Tribunal Constitucional había fallado eso. Y se trataba de que existe una teoría de que el único dominicano de todos los que pisan el planeta tierra que está impedido de ser presidente de la República es Danilo Medina. Pero resulta que ese impedimento es constitucional. Y así como dice la Constitución que las personas menores de 25 años no pueden ser presidente. Entonces hay una cantidad grande que tampoco puede ser presidente. Otros dicen que hay que ser dominicano, es decir, todos los que no son dominicanos y son residentes no pueden ser. Y ese no es un impedimento, eso es una ley. Dicen que el presidente de la República no puede optar después de dos periodos consecutivos a la reelección. Pero el doctor Alfredo Ramírez y la doctora Maricela Tejada son del Partido Dominicano Popular y sostienen la teoría de que mediante un recurso que llevaron, sometieron al Tribunal Constitucional para la apertura de esa discusión. Esa sí, señora. Es un recurso de impugnación ante el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué había fallado el Tribunal anteriormente que lo está impugnando? No, ese Tribunal todavía no había recibido ningún recurso relacionado a lo que es la repostulación. Bien, vamos a ver. Alfredo, originalmente, ¿qué usted sometió? Originalmente, ¿qué sometió? Buenos días, doctor Jacín y los demás miembros que integran este prestigioso programa. Nosotros, a través del Partido Demócrata Popular, interpusimos por ante el Tribunal Superior Electoral un recurso de impugnación en contra del transitorio vigésimo de la Constitución de la República y seguido ese recurso de una acción en inconstitucionalidad del mismo transitorio vigésimo de la Constitución de la República. Estos recursos están amparados dentro de lo que es el artículo 188 de la Constitución que habla de lo que es el control difuso, que no es más que la posibilidad que tienen los tribunales de la República, de lo cual el Tribunal Superior Electoral no escapa, de que puedan conocer como medio de defensa la inconstitucionalidad de una disposición, que en este caso también se refiere al transitorio vigésimo de la propia Carta Magna. En ese sentido es que introdujimos esta acción por ante el Tribunal Superior Electoral. Cuando se dice apertura, nosotros pensamos que hay un fallo original. ¿Qué fallaron ellos? No, el Tribunal Superior Electoral no ha fallado. Ha fijado la audiencia para el 10 de enero. ¿Qué va a conocer ahí el 10 de enero? El Tribunal Superior Electoral va a conocer de ambos recursos que están adheridos. Ah, no, 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 espere, es el Tribunal Superior Electoral. Sí, el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué falló el Constitucional? Bueno, el Tribunal Constitucional falló sobre una acción directa que interpuso el doctor Fredelmiro Ferreira ante una instancia donde él procuraba la habilitación del presidente Medina. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible esta acción por los motivos siguientes, que es preciso aclarar a la opinión pública. El doctor Fredelmiro Ferreira interpuso su acción directa ante el Tribunal Constitucional, pero que esta acción fue interpuesta de forma incorrecta, en virtud de que al doctor Fredelmiro Ferreira no se le estaba violentando ningún tipo de derechos. ¿Y es un Tribunal Superior Electoral un organismo que puede corregir, modificar o declararse incompetente para juzgar un asunto que ya el Tribunal Constitucional juzgó? No, porque en este caso está siendo sometido como un medio de defensa frente al fondo mismo del recurso, que es el de la impugnación de ese transitorio de la Constitución. Doctora, ¿el Tribunal Constitucional puede habilitar a Danilo Medina? Bueno, ya vimos que con el sometimiento del recurso que sometió el doctor Fredelmiro, lo declara inadmisible. Veamos que la palabra inadmisible no toca nada de fondo, es decir, que el Tribunal Constitucional a la fecha no ha hecho ningún pronunciamiento. ¿Qué declaró inadmisible? El recurso. Ah, fue un recurso, no el fondo. Exactamente. Ah, bueno, adelante. Mire, yo quisiera saber el propósito de este recurso que ustedes someten. ¿Para que se permita al presidente presentarse como candidato en las próximas elecciones o para que lo habilite y él poder aspirar posteriormente? Eso es para poder habilitar al presidente de la República porque el partido de nosotros para el mes de marzo pretende postular al presidente de la República como su candidato presidencial. Pero antes tenemos que agotar los mecanismos procesales jurídicos. De que la ley te permita que él sea candidato. Exacto. Es decir, que sea el Tribunal Superior Electoral como el organismo competente a esos fines de que va a determinar si el presidente Danilo Medina puede ser presentado como candidato presidencial por nuestra organización política. Si ustedes no fueran parte interesada, no lo son, son jueces del Tribunal Superior Electoral, ¿cómo ustedes ven el caso y cómo fallarían en favor de su demanda, de su apertura? Sencillo. La misma Constitución, el artículo 39, establece claritas activamente los derechos de igualdad o lo que más bien son derechos fundamentales que en este sentido están siendo vulnerados al presidente de la República. Entonces, bajo ese precepto, el Tribunal Superior Electoral, nosotros asumiendo que tenemos la función de juez, fallaríamos primero dicho recurso acogiéndolo como buen y válido. Y en cuanto al fondo, declarar de que la Constitución de la República, en cuanto a ese artículo que está siendo impugnado, acogerlo en todas sus partes, porque le está violentando derechos fundamentales, tanto al presidente de la República como al propio partido, demócrata popular, de que tiene todos los derechos de que pueda postular al presidente como su candidato presidencial. Doctora, nos llama un abogado capacitado y me dice que el Tribunal Constitucional lo que hizo fue basarse en esto, lo tengo escrito, que el interés es la medida de la acción y que cuando fallaron, dijeron que esa instancia que llevaron al Tribunal Constitucional, quien debió de llevarla fue el propio Danilo o una persona interesada en esa acción. ¿Eso es cierto? Sí, el doctor cuando hizo su introducción, que usted le preguntó sobre eso, enfatizó que el doctor Fredermiro no tenía interés en promover ese recurso. Ah, entonces no fallaron si era... Exacto, quien sí podía someterlo era el mismo presidente de la República, Danilo Medina. Si el partido demócrata tiene vela en este entierro. Claro que sí. ¿Por qué? O, recordemos, primero que el Partido Demócrata Popular es una entidad jurídica debidamente reconocida por la Junta Central Electoral y que como tal, también por la misma constitución, el 216, tiene facultad para presentar candidatos de elección popular y sobre ese ordenamiento y en virtud de que el partido tiene todas esas prerrogativas legales, sí puede participar en el proceso. En ese sentido, entonces, si le permitimos. Doctor, lo que le llaman la íntima convicción, ¿qué le hace usted pensar que el presidente del Tribunal Superior Electoral va a fallar sobre este recurso contrario a lo que hizo el doctor Milton Rey Guevara, que simplemente lo declara inadmisible y le tiró la pelota a otra persona? O sea, no asumió su responsabilidad. ¿Usted cree que Román Liranzo va a asumir lo que es realmente la responsabilidad de fallar jurídicamente sobre ese recurso? Bueno, nosotros entendemos de que el honorable magistrado presidente del Tribunal Superior Electoral, como los demás jueces que lo componen, están obligados a tener que acoger en todas sus partes el recurso que nosotros hemos incubado, en virtud de que es la propia constitución de la República la que establece que los derechos fundamentales están por encima de todas las prerrogativas legales que puedan existir. Y ese transitorio es violatorio de los derechos fundamentales. Hay un asunto. Yo he escuchado, porque acuérdense aquí, ninguno de nosotros cuatro somos abogados. Creo que Lilian tiene, sí, hay una conexión familiar que no la deja dormir, que dentro de su casa. Pero no somos abogados. Y tenemos la idea de que si usted va a un tribunal de apelaciones, ese tribunal no puede perjudicar, poner en peor condición al que hizo el recurso. Es decir, si una persona está condenada a 20 años y pide y apela, no se le pueden poner 25. Tienen que o dejarlo igual o bajarlo. Pero, llevando eso al Tribunal Superior Electoral, ¿puede el Tribunal Superior Electoral emitir un fallo en esta dirección? No sé cuál es el contenido de su documento, de su... Recurso. Pero, apertura para que facilite esa repostulación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Puede ese tribunal decir, para que el público entienda, Danilo se puede repostular? Y otro es, se puede repostular, eso no lo están pidiendo ustedes, se puede repostular, pero no en el... Está habilitado, pero no en las próximas elecciones, sino en el 24. ¿Puede decir eso? En principio... Aunque no se lo pidan. En principio, el Tribunal Superior Electoral puede aplicar la primera fórmula que usted ha planteado ahora. La segunda fórmula no, porque entonces eso sería extrapetito. Entonces, ellos dicen sí o no, Magna, esa apertura. Sí, sí, el Tribunal Superior Electoral debe de determinar para las elecciones del 20 si el presidente Danilo Medina puede ser o no candidato presidencial por el Partido Demócrata Popular. Y si el presidente acepta la postulación que le hace el Partido Dominicano Popular, si la acepta, ¿tiene que ser bajo una aceptación expresa o ustedes lo obligarían a ir sin preguntarle? Excelente pregunta, señor Jacín. En una entrevista que dio el presidente de la República en un programa televisivo, manifestó de que para marzo de este año iba a fijar posición en cuanto a su postulación o no a la presidencia de la República. El mejor escenario que puede tener el presidente de la República para expresar sus intenciones de aceptar una postulación para el 2020 será la asamblea extraordinaria del Partido Demócrata Popular para de una vez y por todas dejar establecido su aceptación a la candidatura presidencial. Pero como institución política primero estamos agotando los recursos jurídicos que la propia ley pone a nuestro alcance para entonces actuar en la parte política. Primero se están agotando las vías legales para permitir o viabilizar esa postulación del presidente Medina. Bien. Mire, usted dice que como dice el doctor tiene vela en este entierro. Tengo entendido que el presidente de Medina no es miembro de su partido sino que si debe de si alguien está interesado debe ser el propio presidente o el partido de la liberación dominicana. ¿No cree que sea un fallo que podría perjudicar su recurso? No, porque recuerde que la propia ley 3318 la ley de partidos políticos establece que las organizaciones políticas reconocidas por la constitución si tienen derecho a postular candidatos a cargo de elección popular y el presidente Medina no escapa a esta posibilidad. Por ende eso no afecta de que nuestro partido pueda postular al presidente Medina. Bueno, vamos a darle las gracias a la doctora Marisela Tejada y Alfredo Ramírez del partido dominicano popular. ¿Está reconocido? Sí, sí. Desde el 1970. Es uno de los 26 partidos. Sí, sí. Desde el 1970. ¿Este era de la Jarabur? Exacto. Demócrata popular. ¿Tiene algún representante? ¿Algún regidor o algo? Sí, tenemos varios regidores. ¿Varios regidores? Sí, en el municipio. ¿Con quién fueron aliados? Nosotros fuimos aliados con el presidente de la república. ¿Con el PLD? Sí, sí. Somos parte del bloque progresista. Bien. El bloque no está de acuerdo con la reelección, ¿verdad? Bueno, ya esa parte no la sabe. No podemos contestarla, pero sí el partido demócrata popular está activando las bases para proclamar al presidente Medina como su candidato presidencial. Bien. Vamos a dar las gracias a la doctora y al señor Alfredo Ramírez. Alfredo Ramírez.